A la vista de este resultado del día de ayer, usted mantendría entre sus planes enviar estas reformas constitucionales que ha planteado en materia electoral y para la Guardia Nacional, a pesar de que posiblemente la oposición vuelva a ser un bloque, usted enviaría, mantendría. Claro que sí, es que es un asunto de principios. ¿Quiénes son los que se quitan la máscara? Hablando en términos de minería. ¿Quiénes son los que muestran el cobre? Es que hay que hacerlo. O sea, no es, volvemos a lo mismo, ganar y ganar y ganar y ganar. No, pues, así pues vamos a comprarlos. O para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos. Y se logra. Sin problema. Hay elecciones que les gustaría a ellos cambiar. Por votos. No, la política es imperativo ético. Entonces vamos a ir hacia adelante. ¿Qué esperamos de nuevas iniciativas constitucionales en estos dos temas? Pues vamos a esperarnos, no nos adelantemos. Pueden cambiar de parecer, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Bien. Bien.